Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, Gloria del Pueblo Cristiano, Gozo de la Iglesia Universal, Ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, Tú nos has dejado el memorial vivo de Tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos, venerar los sagrados misterios de Tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de Tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él. Y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Buenas tardes a todos. Muy bien, hermanos. Miren, como saben, yo siempre llego unos minutitos ahí arrancando, arrancando las seis porque a mí me encanta. A mí lo que yo he dicho otras veces, lo que no me gusta es la planificación, corrección de examen, etcétera, pero me encanta el salón de clase. Porque además me pone como al día. Porque yo no sé si le pasa a mis hermanas Ave Marianas o a los operarios, aunque los operarios tienen un estilo de vida diverso, pero muchas veces quizás estar dentro del convento tanto tiempo se me olvida de cómo es el mundo. He dicho, no soy religioso, yo soy diosesano, ¿verdad? Dentro de la iglesia católica se sabe que los religiosos son de orden religiosa y los diosesanos somos lo que llamamos sacerdotes seculares. Es decir, yo no vivo en convento, yo vivo en una casa parroquial. Pero me entienden la idea, ¿no? Y luego cuando uno tiene contacto directo con estos jóvenes que no necesariamente van a la iglesia, pero que están en una voraz, constante búsqueda de Dios, aunque ellos no lo sepan, pues me tocan el corazón positivamente. Aunque el cansancio es fruto de intentar educar esas almas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y a mí me espanta, porque tampoco es que el mundo esté mal y nosotros bien, obviamente, yo no quiero entrar en esa retórica polarizante. Pero a mí me espanta la percepción de vida hasta cierto punto radical en ciertos asuntos y laxas en otros. Es decir, para algunas cosas morales yo soy bien permisivo, pero para algunas cosas muy humanas soy bien restrictivo. Me va siguiendo, ¿verdad que sí? Por ejemplo, pues me da igual si me caso o no caso, me da igual si tengo hijos o no tengo hijos, me da igual si voy a la iglesia o no, pero claro, yo perdonar nunca. Entonces, perdonar es un aspecto bien estrictamente humano y digamos que vemos otros aspectos que también educan la humanidad, pero vienen ya desde el aspecto espiritual, religioso, y somos ahí laxos, ahí somos amplios. Pero para aceptar y acoger conductas bien humanas que nos unen y que incluso trascienden la forma religiosa de vivir, somos bien, bien estrictos. Y no damos segundas oportunidades. Y no damos el perdón. No, no, yo eso no lo perdono nunca. Y no volvemos a hablar con las personas que nos hirieron. O sea, ahí somos duros, ¿verdad? Porque en el fondo queremos proteger una dignidad y además yo eso no lo juzgo. Porque normalmente cuando somos duros en esos aspectos estrictamente humanos es porque estamos protegiendo nuestro corazón de un mayor dolor. Y eso yo lo entiendo porque yo también he pasado por eso y me imagino yo que ustedes también han pasado por eso. Pero ¿por qué yo comienzo haciendo esta reflexión de vida? Primero para conectar con toda la gente que me está viendo en este momento y para conectar con todas las personas que estamos aquí, que estamos esbaratados del día y que tenemos que buscar, digamos, ese descanso del alma. Encontramos un evangelio según San Marcos que ciertamente está conectado con el libro de Job pero no vamos a entrar en eso ahora. Pero fíjense cómo un pueblo le pide a Jesús una señal para creer. Y yo creo que esa es la búsqueda más normal y humana que tenemos todos los seres humanos y ahí vemos que Jesús dice esta gente... No, no, lo que más me gusta es que parece que Jesús es bien boricua porque yo creo que se equivocaron. Él no nació en Belén, nació en la playa de Ponce o en Puerto Rico en general. Dice, porque dice se le acercaron a Jesús unos fariseos y se pusieron a discutir con él y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Y este viene Jesús boricua, que me encanta esa dimensión del Jesús boricua. Jesús suspiró profundamente. Dios mío, eso. Eso lo dice el evangelio, no me lo estoy inventando. Y ahí es que entonces él dice ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Después entonces está el tema de Jonás, etc. ¿Y por qué Jesús a este público que buscaba una señal sabiendo que eso es lo más normal no les quiso dar una señal y además lo acompañó una trompetilla? O como le diría a Elianet a sus hijos ¿Cómo es? Eso es un refunfuñón. Pues porque ya las señales las tenemos pero simplemente estamos buscando señales que en el fondo no van a transformar nuestra alma. Todo lo que tenga fuerza para transformar nuestra vida para siempre ya él nos lo dio. Y nosotros somos personas que en el fondo vemos y no queremos ver. Y encontramos un salmo maravillosamente cantado por quien todos somos fanáticos que es nuestro querido Cheo. Danos tu misericordia Señor y tendremos vida. Y normalmente las señales que cambian la vida de todos los seres humanos son las señales es decir, las acciones es el testimonio lleno de misericordia. Y desde esa perspectiva yo creo que nosotros podemos reflexionar a un día y medio aproximado de comenzar la Santa Cuaresma. Las señales ya existen. No tenemos que retar a Jesús para que nos dé otra señal. Porque si nos ponemos a pensar a pensar ¿Qué tipo de señal estamos pidiendo? ¿Una señal extraordinaria? Si ya no hay nada más extraordinario que la acción misericordiosa que nosotros ya sí tenemos la capacidad de ejercer. Que estamos queriendo ver cosas hollywoodescas. ¿Qué queremos ver? Que muertos resuciten en nuestra carota. ¿Qué queremos buscar de Dios? La fantasía. La magia. El Señor ya también habló de eso. Ni aunque un muerto resucite creerán. ¿Por qué? Porque antes no hemos aprendido a ver lo que ya es grande y poderoso y tiene capacidad de transformar nuestra vida. Cuando nosotros comencemos a ver esas señales que ya existen y que ya usted como miembro de una comunidad de hombres y mujeres bautizados tenemos la capacidad de hacer que entre otra cosa la más importante es actuar con misericordia. Cuando nosotros comencemos a ver en esas pequeñas señales y grandes señales la acción de un Dios que es capaz de transformar tu vida y la mía para siempre. Cuando seamos capaces de ver a Dios entonces y solo entonces el Señor puede llenar nuestra vida de otros regalos extraordinarios. Si no aceptamos lo ordinario no seremos capaces de reconocer en lo extraordinario la acción de Dios. Eso es así. Usted podrá pelear pero eso es así. Y yo le invito a usted y a mí de que demos la señal que el mundo necesita. No la que yo busco sino la que el mundo necesita. Y el libro de los salmos que pertenece al canon de los libros sapienciales del Antiguo Testamento es decir de la sabiduría del pueblo israel que recibe precisamente por parte de ella de Dios es danos tu misericordia Señor. Qué bonito sería que cuando yo me vuelva a encontrar con generaciones de estudiantes ellos fueran responsables en lo religioso pero también responsables y no estrictos en lo humano. ¿Y qué es ser responsable? Saber que el perdón es la llave de la sanación por ejemplo. Saber que Dios siempre me da nuevas oportunidades y que si Dios me da nuevas oportunidades yo también tengo capacidad para dar también nuevas oportunidades a otros seres humanos que sí que también me han herido. Que creemos un Dios que escucha que es compasivo que es lento a la cólera que es rico en clemencia que creemos en una comunidad capaz de ejercer una acción misionera llena de amor paciencia y caridad que creemos en una comunidad que en definitiva es como Cristo resucitado. Así que mis queridos hermanos usted y yo como iglesia estamos llamados a dar los signos que transforman vidas. ¿Cuáles son esos? Los signos llenos de la misericordia de Dios. Así sea.